Soy Jaime Medel, soy director general de Advan Business School, la escuela de negocios de la Universidad Internacional de La Rioja. Soy licenciado en Derecho, MBA, máster en Dirección General de Empresas. He sido presidente de la Asociación Española de Escuelas de Negocios, la que fundé, y soy consejero también de la Escuela de Negocios. Pues yo creo que hoy en día se ha dicho antes claramente, ¿no? Las microempresas son las que creamos empleo. Hoy en día, en el tejido empresarial, no solamente crean empresas, sino que es una manera de que parte del empleo que se haya destruido se vuelva a regenerar. El tejido empresarial en España está fundamentalmente creado por microempresas. Creo que el 85% aproximadamente, decían las encuestas, de los empleos en España están a través de las microempresas. Es una manera de desarrollo, yo creo, además personal, no solamente financiero o de la economía, sino un desarrollo integral de la persona, requiere una serie de conocimientos, de apuestas. Yo creo que es una salida perfecta para aquellas personas que se quieren o bien incorporar de nuevo al mercado de trabajo o reincorporar a una nueva experiencia, con experiencias distintas y yo creo con experiencias de éxito y sobre todo es una manera de que uno pueda ser dueño de su propio futuro, que es muy importante, yo creo, en los tiempos que corren. Yo creo que el reto fundamental, primero, es encontrar la motivación y la ilusión, para mí eso es fundamental. La idea es importante, siempre hemos dicho que tienes una idea innovadora dentro de un sector que se puede desarrollar, pero el reto fundamental es encontrar la motivación y la ilusión para hacerlo. Segundo reto, para mí fundamental, es que es una empresa que empiezas y que va a involucrar no solamente a ti, sino a tu familia, es decir, uno es emprendedor full time y se lo lleva a casa, aunque parezca que eso es menos importante, eso es lo más importante. El reto fundamental luego también es encontrar la financiación, desgraciadamente no tenemos financiación, el emprendedor requiere que alguien le ayude a financiar su empresa. Pero yo creo que por ese orden hay que encontrar la motivación para montar la empresa, hay que encontrar compromiso familiar porque le vas a involucrar. Yo diría que el siguiente reto, lógicamente, es el de encontrar la financiación que te permita, pues al final poder abrir la puerta de tu tienda, la valla de tu peluquería o abrir las oficinas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.